Señores, muy buenas las tengan. El día de hoy jugaremos Minecraft, pero estamos en los Backrooms. ¡Sala verga! ¡Qué basado! Estoy aquí con Perrita Gamer. ¡Saluda, Perrita! ¡Ali! Y vamos a entrar a las dimensiones más peligrosas. Entraremos a las oficinas, albercas abandonadas, a lugares muy oscuros y tenebrosos. Así que prepárense, Cricks, porque es mi primera vez jugando en los Backrooms y la verdad me muero de miedo. ¡Sí! Esto se va a poner épico, Papus. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, Papus. Ahora sí, Perrita, vamos a darle Start. A ver, ojito. ¡Ay, cómo le damos! ¡Ojo! ¡Ya aparecimos en Minecraft! ¡Oh, Perrita! ¡Ayuda! ¡Oh, morí! ¡Te vi morir también! ¡Oh, y tenemos que morir! Y nos lleva a la dimensión oculta, ¿ya viste, Perrita? ¡Ay, nanita, ya vi! ¡Estás listo! ¡Estoy listo! Ahora sí, vamos con cuidado. ¡Ten cuidado, Perrita! ¡Ay, mira! ¡Una leche de almendras! Y bueno, les explico. Tenemos que recolectar tres grabaciones para pasar al siguiente nivel. Pero en lo que recolectamos las cintas, un monstruo muy poderoso, muy tenebroso, nos puede comer y nos reinician. ¡Tengo miedo! ¡Tenemos que encontrar tres cintas! ¡Uy, cuidado! Aquí hay un carro estrellado, pero qué dimensión tan rara. Vamos con cuidado, Kriks, porque en cualquier momento puede aparecer ese mondongo. ¡Ay, tenemos Red Bull! ¡Uy, se ve mucho más potente, eh! Había visto también que la Red Bull nos hace correr más rápido, Perrita. ¡Oh, ¿en serio? Ahorita vamos a probar. Yo no he encontrado ningún Red Bull. ¡Oh, sí, ya encontré uno! ¡Ya lo encontré! ¡Oh, ya vi el monstruo! ¡Ay, corre! ¡Le corro, le corro, le corro! ¡No, ya me atrapó, Perrita! ¡Ya me atrapó! ¡No! ¡Ay, todavía lo tengo! ¡Ay, diablos! ¡Ya está! ¿Cuántas vidas tenemos, diablos, con ese monstruo? Ni echándome la lechita lo puede esquivar, Perrita. ¡Esta perra está loca! ¡Me estoy corriendo! ¡Oh, mira! ¡Ahí hay una grabación! ¡Se ha quedado campeando la grabación! ¡Se quedó bugueado! ¡Ojo! ¡Ah, sí! ¡Muerde el cebo! ¡Ya la agarré! ¡Listo! ¡Ah, pero me agarró también! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Oh, mira, Perrita! ¡Me reiniciaron como que... ¡Oh! ¡Es parte del juego, es parte del juego! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me dejó en paz! ¡Ya reapareciste, ¿verdad? ¡Sustos que dan gusto! Voy a agarrar más lechitas. Vamos a seguir buscando, Perrita. ¡Qué miedo me dio! ¡Qué miedo me dio, la verdad! ¡Ese monstruo es como el del juego de los colores, ¿no? ¡Ay, sí es cierto! ¡Ese monstruo se parece al de Coloreo Muere! ¿Ustedes qué dicen? ¿Es copia o no es copia? ¡Que lo pongan en los comentarios! ¡Sospechoso, ¿no les parece? ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, escuché pasos! ¡A un camino rojo! ¡Yo también entré a un camino rojo, Perrita! ¡Ah! ¡Esto está muy peligroso! ¡No voy a salir de aquí! ¡Se ve raro! ¡Se ve muy extraño esto! ¡Mira, cuando te matan dos veces, la tercera se buguea! ¡Name, name, perrita! ¡Dicen que eres muy nube y te tienen que dar chance! ¡Name, name! ¡Sí, aquí está! ¡Bueno, qué perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo quiero agarrar, Perrita! ¡Listo, lo agarré! ¡Ah! ¡Pero me volví a comer, Perrita! ¡Me volví a comer! ¡No! Ahora, ay, he llegado a otro cuarto, pero no sé dónde está. ¡Aquí ya había agarrado las grabaciones! Quiere decir que tal vez por este lugar esté. Necesitamos buscar más flechas, más señalamientos. No encuentro nada, Crick, no encuentro nada. ¡Ya la encontraste! ¡Buena! ¡Listo, tenemos el video! ¡Oh, mira! Si encontramos tres grabaciones, vamos a otra dimensión. ¿Ya viste? ¡Sala verga! ¡Qué basado! ¡Está genial, Perrita! ¡Guau! ¡Pero esto me está encantando! ¡Y mira si se ven las puertas! ¡Listo! ¡Amos darle! ¡Ahora qué tenemos que hacer! ¡Ay! ¡Igual tenemos que encontrar tres! ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¿Dónde está el monstruo? ¡Ten cuidado! ¡Está parpadeando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está parpadeando! ¡Siento que está cerca, Perrita! ¡Ay! ¡Ya también siento miedo! ¡Ya me eché mi lechita! ¡Ya me eché mi lechita! ¡Y a correr! ¡Ay! ¡Lo siento muy cerca! ¡Lo siento muy cerca! ¡Corre, Perra! ¡Corre! ¡Qué miedo, Perrita! ¡Ahí hay una cinta que hay! ¡Encontré! ¡La encontré! ¡Encontré la cinta! ¡Ay! Pensé que ya lo había... Ya me iba a matar, ¿eh? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué miedo me dio! ¡Está parpadeando mucho! ¡Siento que está muy cerca! ¡Siento que está muy cerca ese crack! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Sí! ¡Estamos en una alberca! ¡Estamos en una escuela! ¡Ay! ¡Mira! ¡Segunda cinta! ¡Qué ofertón! ¡Ya encontré la segunda! ¡Falta la tercera! ¡Oh! ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Oh! ¡Sí me esconde una bebé! ¡No! ¡Cómo no! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Y aparte puede nadar! ¡Aparte puede nadar, Perrita! ¡Aparte puede nadar! ¡Me he hecho mi lechita! ¡Ya viste! ¡Ay! ¡Pero no cabe por los huequitos! ¡Como que es un monstruo! Este... ¡Que nada más esté en la alberca! ¡Qué ofertón, Perrita! ¡Ah, bueno! Entonces si nada más va a estar en el agua... ...podemos buscar tranquilamente en la escuela. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡A ver, a ver! ¿Dónde estará? Vamos a quitar los dibujitos. Se me hace que por aquí... ...vamos a encontrar la última grabación. Estoy aquí en la biblioteca... ...pero es un laberinto. ¡Ah! ¡Es un background muy difícil! ¡Venga! ¡Sí se puede! Lo escucho muy cerca. ¡Ojito! ¡Uy! ¡Agarré otra... ¡Otro red boy! ¡Lo encontraste! ¡Buena! ¡Sí! ¡Qué buen equipo, Perrita! ¡Tú agárrala, tú agárrala! ¡Bien! ¿Ahora qué dimensión nos iremos? ¡Uy! Estamos en un mundo de agua. ¡Nos ahogaremos! ¡Ay, sí! Mira, tenemos... ¡Ay! Tenemos límite de aire que podemos respirar. ¡Guau, eh! ¡Ay, no! Yo no me meto al agua. Puede ser que el monstruo sea muy rápido en el agua, ¿no? Sí, eso estoy sintiendo. Tengo el presentimiento de que este monstruo va a ser todo un crack en el agua. Así que mejor sí nos vamos arribita. ¡Uy! ¿Lo encontraste, Perrita? ¡No! Es que tuve que pasar por el agua, sí o sí. Y me dio mucho miedo. ¡Ay, sí! ¡Pasar por el agua de veras que asusta! ¡Ay! ¡Ojo! Miren esto. A ver, vamos a seguir las flechas. Otra vez me está guachando. No caigamos en el agua porque... ¡Ah! ¡Qué rayos! Sentí que... ¡Escuché algo que salió del agua! ¡Cuidado, Perrita! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Empiezo a escuchar sonidos! ¡Sí, también lo que estoy! Nos vamos a quedar atrapados en los backrooms y nos encuentra. Así que vámonos con cuidado. ¡Oh, ya lo encontré! ¡Oh, se teletransporta! ¡Es un esqueleto que se teletransporta! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Tiene la cinta, Perrita! ¡Tiene la cinta! A ver, a ver, voy para allá, voy para allá. ¡Se bogeó, Chris! ¡Uy! ¡Espero! ¡No vengas por mí! ¡No vengas por mí, por favor! ¡Listo! ¡Agarré la cinta! ¡Agarré la cinta! ¡Voy a ver su jumpscare! ¡A ver! ¡Ay! ¡No me agarró! ¡Desapareció! ¡Sustos que dan gusto! ¡Tiene la cinta! ¡Agarra la cinta, entonces! ¡Tú agarra la cinta! ¡Tú agarra la cinta! ¡Ay! ¡Quiere decir que son clones! ¡El verdadero ha de estar por ahí perdido! ¡Buen! ¡Agarra! ¡Buena! ¡Bien! ¡Agarraste la cinta! ¡Qué mega pro! ¡Buena, Perrita! ¡Oye! ¡Eres toda una pro! ¡Eres toda una pro! ¡Buena! ¡Bien! ¡Oye! ¡Ese monstruo como que nada más campea a las cintas! ¡Listo! ¡Salimos! ¡Oh! ¡No! ¡Me agarra! ¡No! ¡Ya íbamos a salir! ¡Ya íbamos a salir! ¡Y me cogió! ¡No! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Falta un backroom! Bueno, 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 ya falta menos Así es, falta menos Tengo 10 leches para echársela en la cara, eh 10 de mis lechitas en su cara Y 7 Red Bulls para que yo me los tome Así que hay que tener cuidado Porque este último backroom Es el más peligroso de todos ¡Vamos a buscar esa cinta! ¡Ay! Estamos en una biblioteca, ¿verdad? A ver la computadora ¿Podemos usarla? ¿Podemos tirarla? No, no podemos hacer nada Creo que encontré... ¡Ay, no! Era un Red Bull Era un Red Bull Yo pensé que ya había encontrado la primera cinta ¡Te la rifaste, perrita! ¡Te la rifaste, la verdad! ¡Oh, perrita! ¡Pero el juego se vengó! ¿Por qué se vengó? ¡Porque se me traba! ¡No me puedo mover! ¡Oh, no, perrita! ¿Y si te sales y vuelves a entrar? 10 segundos más tarde ¡Listo! ¡Ay, perrita! ¡Encontré una cinta! ¡Encontré una cinta! ¡Me voy a tomar una leche para agarrarla rapidísimo e irme! Porque llamamos al monstruo cada que la agarramos ¡Listo, agarré la leche! ¡Vámonos! Digo, agarré la cinta ¡Venga, venga, venga! En cuanto se me atraviese el lecho de mi leche ¡Ay, ahí hay otra leche! ¡Sí, vamos a echársela en la cara! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Leche en tu cara! Toda mi leche en tu cara Vamos a agarrar esta lechita también ¡Oh, oh! ¡Ay, rayos! ¡Está ahí el monstruo! ¿Está una cinta? ¡Sí! ¡Está campeando una cinta! ¡Oh, no! ¡Oh, sí, qué monstruo es ahora! ¡Es una arañota! ¡No me dejó agarrar la cinta! ¡No me dejó agarrar la cinta! ¡No! Tremendo campero ¿Cómo se hace ahí cuando están campeando las cintas? ¡Ay, ya la agarré! ¡Se bugueó el juego! ¡Y la pude agarrar en último momento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos falta uno! ¡Nos falta uno! ¡Ay, vamos! ¡Cuidado con esa araña! ¡Está tremebunda! ¡Allí encontré la última grabación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí vio echarle mi leche en su cara! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos, perrita! ¡Hemos llegado al último mundo! Mira, puedes golpear o interactuar con una pantalla ¡Hay varias! ¿Cuál elegiremos? ¿Cuál eliges, perrita? Mira, hay de colores Hay una azul con blanco Hay una que dice salida ¿Le damos a salida? ¡Va! ¡Vamos a darle a salida! ¡Vamos a darle! ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¡Nos están matando otra vez! ¡Nooo! ¡Morimos! Y me dijeron que sí De veras pensé que me iban a dejar ir Esos bastardos me mintieron ¡Guau! ¡Es infinito! Yo a este juego le doy un 10 de 10 Pero bueno, señores Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó este bathroom Y si quieres que tengamos un video pasando el final secreto Déjalo en los comentarios ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Ahora sí Yo soy el perrito gamer Y ya la perrita gamer Y nos vemos Poyas con cebolla de los bathrooms en Minecraft ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!